Dulce Fue la escena 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 ¿Qué estás haciendo? Hablando con mi jefe ¿Quién es tu jefe? El duende Yo hasta si no tenía la idea, yo te dije que no ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí está el duende, vámonos, vamos. Uy, el mambo me vio y está con la bruja. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy de aquí. Uy, no, mejor me voy porque el mambo puede venir. Aunque voy a pedir ayuda, mejor. Hola. No, no, el mambo no. Chao, chao. Tanto mucho que la bruja puede estar por ahí. Sí, Ceci, pero no hagamos mucha voz. ¿Sabes qué, Ceci? Mira, hagamos algo. Espérame aquí y yo me voy para allá a buscar la ayuda. No, Jonathan, pero no me dejes sola aquí. No, aquí. No, aquí. No, aquí, aquí no, la bruja no va a venir. Me voy a poner para allá. Espérame, espérame, espérame. Con cuidado. Jonathan, ¿qué hiciste? Por gusto cogiste ese sombrero y yo te dije. Ceci, no te acerques, que detrás mío está la bruja. Míralo, míralo ahora. Ceci, cuidado. Jonathan, ¿qué pasó? Esa es la casa del duende. Sí, Jonathan, porque yo vi al duende salir y él se fue para allá. Y yo me quiero meter aquí para ver qué es verdad. Sí, porque tengo una moneda de oro. Entonces vamos a cogerla, Jonathan. Vamos, ya te metes, te metes por aquí. Eso, eso. Mira, ahí está el hijito del duende. Sí, entonces mejor vámonos, ven, ven, ven. Jonathan. ¿Qué pasó? La bruja está allá y no sé qué me va a atrapar y no me va a dejar salir de este bosque. Ceci, ¿y ahora qué hacemos? No, Ceci, Jonathan, pero mira que está ahí, mira. Ay, ya la vi, ya la vi. Es verde, es color verde, ¿sí la ves? Sí, Jonathan, y es mala. Y tiene algo en la nariz, y tiene algo en la nariz, mira, mira, ve. Es mala, mira que está ahí. Sí, vámonos, Ceci, mejor, vámonos, ven para acá, ven, ven, vámonos, ven. Ceci, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? Es que, Peña, se llevó a otra chica y no me quiso llevar con él en la moto. ¿De verdad? ¿Y ahora? No, Ceci, Jonathan, pero no, dile que me lleve a mí. Mira, está que se abraza, se la va a llevar, se la va a llevar. Spider-Man, Spider-Man, hey, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. ¿Quién es ella? Ella es mi nueva novia ahora. ¿Y Ceci? Ya no la quiero. ¿Y viste quién está allá? Jonathan, sí, es Spider-Man. Sí, está con la melliza. Jonathan, no es buena idea, yo creo que Spider-Man se enamoró. Sí, ¿y ahora qué podemos hacer? No sé, Jonathan, pero mira que nos están viendo. Sí, escúchate, escúchate aquí, mira, mira, ahí están.